Desde el año 2017 EPM empezó este camino de las soluciones solares fotovoltaicas. Actualmente tenemos más de 22 megavatios pico instalados a nivel nacional en soluciones para hogares, pymes y grandes consumidores. Tenemos entonces dos alternativas, una solución solar integral más enfocada a pequeños consumos, a hogares y pequeñas compañías y unos contratos de venta de suministro de energía a largo plazo para los grandes consumidores. Con ambas alternativas tenemos soluciones instaladas en toda la geografía nacional. Partiendo de esto, estamos llegando a algunas sedes donde tenemos oficinas de atención al cliente, como es el caso del Miguel de Aguinaga. Allí desde hace unas semanas contamos con una solución solar integral EPC. Con esto EPM sigue comprometido en contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor.